Tres maneras de usar yet en inglés. Yet significa todavía y se usa como en los siguientes ejemplos. Número 1. Como adverbio al final de la oración y en present perfect para indicar que algo no ha ocurrido. Ejemplo. I haven't finished my homework yet. Dos. En medio de la oración para indicar algo desconocido o no muy claro. Ejemplo. The best is yet to come. Número 3. Al final de la oración para indicar que algo está inconcluso. Ejemplo. There's a lot of work to do yet. Bien. Si te gustó regálame un like y nos vemos en el próximo short.